En menos de una semana, dos ataques racistas en la región de Murcia, el asesinato de Yunes Vilal, tres disparos por parte de un ex militar que gritaba moros de mierda y el apuñalamiento de una mujer ecuatoriana cuando se dirigía una cola de Caritas Sudaca, nos quitan la comida, le gritó su agresora. Dos nuevos casos aislados, aislados como la corrupción del PP que nos llenan de preocupación. Serín, en Valle Español, de origen senegalés, tiene los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, le guste o no, a Rocío Monasterio. Y de proclamar que Serín Valle se saltó a la cola de los extranjeros a gritar moros de mierda o nos quitan la comida, solamente hay un paso. Y como ya ha ocurrido en este país, unos señalan y después otros hacen las locuras. Y para reflexionar sobre este tema y preguntar realmente qué ocurrió, pues tenemos hoy a Serín Valle. Señor diputado, un placer tenerle aquí en la frontera. Muchas gracias. Serín, ¿qué pasó en la Asamblea de Madrid? Pues mucho ruido, la verdad. Una cosa que no se esperaba en nada en este momento, de ataques así voluntariamente, que me parece vergonzoso. En un lugar donde estamos para los problemas de los madrileños y las madrileñas, para buscar soluciones y mejorar la vida de toda la comunidad de Madrid, pues que salgan esos debates. Usted es diputado, su señoría, y parece que Rocío Monasterio tiene dificultades en reconocerle como tal. Sí, tiene dificultades por, igualmente, su historia, porque su historia siempre ha visto a los negros como sus antepasados, como a los negros como esclavos, y aquí le cuesta comer en la misma mesa como una persona como yo, de raza negra. Y yo creo que lo tendrá que aguantar, porque es lo que hay. Es curioso porque luego ella se reclama cristiana y ese no es un comportamiento muy cristiano. Sí, todo lo que hacen es contra los derechos humanos, contra la naturalidad. Pero es así como son y nosotros vamos a trabajar para demostrar que hay un otro mundo que el que viven ellos. ¿Hay alguna relación entre estos comportamientos de Vox, en este caso concreto de Rocío Monasterio, y las agresiones que luego vemos, por ejemplo, en Murcia? Claro, es que es el discurso que manejan ellos. Lo manejan, lanzan este discurso y hay gente que directamente actúa. Es lo que provoca la violencia que hay en la calle. Y estos discursos son discursos que hay que condenar y hacer lo que haga falta con la ley para que no pasen estos discursos, porque motivan a esta gente a que sigan agrediendo. Claro, si hay gente que tiene frustración, que tiene rabia y que encima está escuchando que la culpa es de los inmigrantes, se cruza con usted en la calle y, bueno, pues tampoco es extraño que haga alguno de ellos una locura. Claro. El trabajo de un político es buscar paz, buscar mejorar la vida de la gente. Pero ellos, su trabajo es como buscar siempre enfrentamiento. Un discurso racista que tienen, que mueven por todos lados, es lo que tienen. Y yo creo que no debería de hacer esos discursos porque motiva a la gente a esta violencia. El otro día era la toma de posesión, el discurso de investidura de Díaz Ayuso. ¿Cuáles son las líneas que ha marcado la presidenta de la Comunidad de Madrid para los próximos dos años? Está bastante condicionado por el partido de la ultraderecha, porque como le sostiene en este poder, que es una legislatura que va a ser muy difícil, muy dura, no han hecho propuestas que valgan, porque todo lo que dijo en la anterior es lo que ha vuelto a decir. Y en la anterior no ha aprobado nada, ni presupuestos ni nada. Y en esta es lo mismo que ha vuelto a traer. Y en esta vez vemos lo que ya se está moviendo, es cerrar centros de salud. En el momento que realmente se necesitan como centros de salud. Y no hay ninguna propuesta para mejorar la vida de los madrileños y madrileñas. La propuesta que saltó es ayudas, ¿no? A las madres que tengan hijos, pero parece que era una propuesta que venía con trampas. Sí, es una propuesta de proponer a jóvenes de menos de 30 años, como puedo llamarlo, cheque bebé. Y se sabe que la gente lo que necesita es empleo y otras cosas mejores para poder ellos mismos y ellas mismas gestionar su vida, en vez de depender de ayudas, que son dos años, que es una trampa, de estar empadronado aquí 10 años para acceder a esto. Nadie va a parir por una ayuda. O sea que la cosa es como más de fondo, ¿no? Y claro, parece que eso va acompañado también de un discurso criminalizando al aborto, criminalizando la interrupción voluntaria del embarazo, que es uno de los grandes logros de las mujeres. Sí, todo lo que tienen es ir en contra de partidos como Podemos, que movemos el tema del feminismo y tal, para que la gente tenga derecho de decidir sobre su vida. Pero como siempre lo que ven, todo lo que se hace por un lado para ellos es mal, lo que hacen es mejor. Por eso están promoviendo esto, como somos cristianas, estamos a favor de que haya niños y tal. Por eso ya está con esta promoción, pero no vale esto para la gente. A la gente realmente lo que les sirve es empleo, es una vida normal, una vida digna, servicios públicos dignos, para que ya puedan decidir el resto de lo que quieren. Pero no es que te regalo un cheque bebé para que puedas tener hijos, porque somos cristianos, hay que favorecer que haya niños. Claro, que la gente tome sus decisiones teniendo las posibilidades. ¿Cuáles son los planteamientos que ha presentado Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid para estos dos años? Estos dos años lo que pide, por ejemplo, Unidas Podemos, es que no cierren centros de salud. Lo primero, por ejemplo, que se refuerce los servicios públicos como tema de la sanidad, que la atención primaria va muy mal porque no están trabajando en condiciones, las listas de espera están cada vez más largas, que se mejore esto. El otro día nos estaban hablando de un tema del transporte, mejorar el transporte y tal, pero hay otras cosas más que hay que mejorar, porque en el transporte hay muchas empresas de subcontrata y yo creo que allí también lo que hay que hacer es realmente un empleo público y de calidad. Y el amianto del Metro de Madrid también hablar de este tema, pero no ha tocado este tema, que es también un tema fundamental que hay que hablar. Nos habló de Verde, de agroecología. Esta agroecología que mueve ella es para, supuestamente, empresas amigas suyas, pero la agroecología real no es lo que nos comentó ella, es otro tema. Y eso también está en la línea de Unidas Podemos, para que también el transporte público, pues, se unifiquen los bonos de transporte, los bonos de transporte, que no haya, como, por ejemplo, zona A, zona B y tal, pero que todo sea un abono de transporte de la misma categoría, vamos. Claro, que al final realmente beneficie. ¿A qué sectores beneficiaría lo del abono de transporte? A la clase trabajadora, yo creo que sería para todo el mundo un abono de transporte que sea igual para todo el mundo, el que vive... No sería solo para los jóvenes. No, sería para todo el mundo. Los jóvenes tienen su abono de joven, pero también para la clase obrera, la gente mayor, que sea un abono, pues, de un precio único que todo el mundo pueda disfrutar. Ha habido una discusión también sobre Madrid Central, ¿no?, que era como un espacio también de aire limpio en la ciudad de Madrid, que el Partido Popular decidió quitarlo y parece que sigue peleando, ¿no?, por no aceptar que era una buena medida. Sí, es lo que justo estoy diciendo del tema de vendernos agroecología, verde, medio ambiente, mientras que ellos han luchado para quitar Madrid Central, que todo es el Partido Popular, es el Ayuntamiento de Madrid, y ella, presidenta de la Comunidad de Madrid, si realmente apuestan por la agroecología, por medio ambiente sano, pues, no sería lo que han hecho. Y ellos están vendiendo como quieren que Madrid sea de las mejores ciudades, pero así no es el camino. Rocío Monasterio ha firmado planos como arquitecta antes de obtener el título, o han vendido pisos y la cédula de habitabilidad. Si tú hubieras hecho algo de eso... No estaría aquí, vamos, estaría directamente en la cárcel, porque el tema es esto, que nos hablan, nos dan lecciones de legalidad, mientras ellos tienen una cosa muy gorda guardada, vendiendo que he entrado aquí ilegalmente, he vendido productos falsificados, mientras que ella, pues, ha firmado proyectos de arquitectura sin tener la tutelación correspondiente, que es un delito penal. Pero esto, a mí, vamos, yo estaría directamente en la cárcel. Funciona en una doble vara de medir. Efectivamente, porque hay muchas cosas que directamente nos condenan, como lo que dicen ellas, gente que viene de fuera, y otras cosas que no. Porque, por ejemplo, yo tengo un juicio, que es desde el 2009 hasta ahora, de un empresario que denuncie por hacerme trabajar sin papeles y, encima, robar mi salario sin pagarme. Y hasta ahora no ha pasado por juicio. Pero cuando he vendido en la manta, ha sido después de todo esto y me han juzgado todo. Que es la ley, depende de quién, y eso. Necesitamos, seguramente, igual que juezas, mujeres, necesitamos, jueces que tengan también otro color de piel. Sí, efectivamente. Es que tenemos que estar en todas las instituciones porque hace falta. Hace falta porque Madrid es diverso, España es diverso. Y esta diversidad tiene que verse en todos lados. Si nos ven en los otros sitios, yo creo que mucho va a cambiar. Pero mientras que decidan sobre nuestra vida, muchas cosas desconocen. Y si realmente llegamos, ¿dónde tenemos que llegar? Que haya de todo, mujeres, gente inmigrante y tal, pues yo creo que muchas cosas cambiaran. Porque hay mentes que todavía no han cambiado porque siguen pensando para los demás. Diputado, el Partido Popular fue a la campaña electoral hablando de libertad y de hacer lo que uno le dé la gana. No entendió bien el mensaje la izquierda e hizo una campaña más triste que no entendía la necesidad de la gente de alguna manera de salir después del confinamiento. Y eso ayudó a que ganase Díaz Ayuso. Sí, yo creo que libertad, yo entiendo la libertad que querían vender. La libertad es lo que están haciendo. Como la libertad que vendían es toda esta trama de corrupción que les salpica todo el rato. Dejadnos hacer lo que nos dé la gana. Nos repartimos el bote. Y es lo que les está salpicando a este partido todo el rato. Y yo creo que la gente ahí no captó el mensaje. Y buenamente, la izquierda, hemos ido con propuestas concretas y la gente lo que más necesitaba es esta libertad que les vendía, esta falsa libertad de salir a tomar cañas y tal. Y ahora la libertad está aquí. Porque ella, directamente Ayuso, está diciendo que va a hacer los centros de salud. Así que la libertad que quería es esto. No tenía ningún programa. Su programa es ahora lo que quiera, porque no ha prometido nada a nadie. Ayuso ha planteado que Madrid es una suerte de España concentrada, aunque las políticas fiscales de la Comunidad de Madrid están vaciando seguramente la posibilidad fiscal de otros lugares del Estado. Al mismo tiempo, Díaz Ayuso confronta contra el Estado en cualquier cuestión. Y uno tiene la sensación de que los ataques de Rocío Monasterio contra usted han coincidido en una semana mala para el Partido Popular, una semana donde se van a aprobar los indultos, donde la Iglesia, la patronal han defendido los indultos, donde no han sido capaces de conseguir las firmas que iban a conseguir en comparación con las firmas que en su día recogieron contra el estatut, o se han encontrado con que la kitchen y la púnica, la destrucción de pruebas, de cámaras y demás, les sigue salpicando todos los días, y quizá por eso los ataques contra su persona. Sí, sí, están en un mal momento, por eso están como esta alianza de atacar, como para desviar la atención de la gente hacia otro lado, porque todo lo que se ha juntado, que es la kitchen, que es toda la corrupción que les ha salpicado, luego las firmas que pensaban que van a tener firmas suficientes y han tenido mucho menos de lo que tuvieron, pues les ha dejado como en una mala postura, y ahora es lo que ya les ha dejado en una situación bastante complicada y buscan estos ataques para hablar de otros temas, pero lo que está, está, porque es un partido que les ha salpicado la corrupción por todos lados, y en el otro lado, lo que se está haciendo, todo el mundo sabe que es algo muy bueno, es la reconciliación, es la unidad, es la paz, y yo creo que es un paso muy grande para el bien del país. Me acuerdo de la canción de Rubén Blades, se ha colado un negro en la blanca sociedad, y de repente dicen, no, no puede ser que aquí en esta asamblea haya un negro en una semana tan mala como la que hemos tenido. Sí, sí, vamos, es que eso es lo que ha pasado, pero lo quieren utilizar, quieren utilizar al negro para tapar, digo, sus carencias y sus dolores, pero España está despierta y está viendo todo lo que está pasando, este partido, y el partido racista que les sostiene, pues ya saben que no tienen argumentos, tienen muchos problemas que solucionar antes de atacar a nivel estatal. ¿Cómo entiende usted, diputado, los indultos a los políticos catalanes? Pues me parece muy bien, me parece un paso estupendo, como lo que acabo de decir, que es buscar la reconciliación, es buscar esta paz y esta unidad nacional, y me parece muy bien este paso, y yo creo que a todo el mundo le debería alegrar estos indultos. ¿Se han posicionado a favor la Iglesia, la patronal? Parece que solamente el PP y Vox están deseando que fracase ese diálogo. Sí, están solo estos dos partidos que están tirando por el otro lado, que no quieren la unidad nacional, porque lo que venden es patriotismo, y patriotismo no es una bandera. De llevar una bandera no quiere decir ser patriota. Ser patriota es ver lo que realmente es el bien del país, trabajar para el país, ver la paz del país, y donde todo el mundo piensa que esto está bien, pues ir a esto, porque es la gente que decide, y si la Iglesia, la patronal y todos, han visto que esto está bien, y las firmas que han recogido, han visto que la mayoría de la gente que les apoyó en esto no les han apoyado, ya ven que eso no es el camino. Solo lo que buscan es dividir, y no pueden dividir España. Con la bandera no se puede. ¿Bastan los indultos para que funcione el diálogo en Cataluña? Hay que hacer algo más. Los indultos es un paso, pero hay algo más que hay que hacer, y yo creo que se hará en el momento debido. Pero como ya hay indultos, yo creo que vendrán los pasos siguientes para que todo sea una tranquilidad y una unidad. Un diputado negro hablando a favor de los indultos, yo creo que le va a dar un patatús. Claro, porque el diputado negro ve lo bien que es esta paz, esta reconciliación, no ve como esta guerra, esta pelea que siempre está alimentando la extrema derecha. Hay que ver el lado positivo de las cosas y apostar a por ello. Querer gobernar no quiere decir sembrar caos, y esto España no lo va a permitir. Serín Embai, diputado de la Asamblea de Madrid, y hablando de cosas positivas, el Rayo Vallecano ha subido a primera. Pues estupendo. El Rayo es un equipo que tengo en el corazón. Lo amo por su ideología. El Rayo es contra el racismo. El Rayo es todo. Es un equipo... Es tu equipo, el Rayo Vallecano. Es de mis equipos. Yo no soy muy del fútbol, es de mi equipo, la verdad. Yo también soy del Rayo Vallecano. Siempre lo he seguido. Serín, gracias por mantener la dignidad. En la Asamblea de Madrid, frente a los que quieren regresar a España, un pasado feo. Pues muchísimas gracias. Invito a todos los españoles, las españolas, que velamos para esta paz, y para esta unidad, para este país. Que nada nos divida. Vengamos de donde vengamos, todos somos españoles, y lo que hay que ver son los derechos humanos. Respetarlos. Gracias. Nada.